¿Qué? A ver, Verónica, escúchame, por favor. Lleguito, legalmente sigues siendo hijo de olvido. No hay de otra, no entiendo. ¿Qué parte de eso no estás entendiendo? Francisco, Francisco, Pablo es mi hijo. Tengo todos los documentos que lo amparan. ¿Documentos que no sirven para nada, Verónica? Por favor. Hay un reporte de robo. Una investigación policial. Entonces explícame por qué. Explícame por qué las monjas del orfanato me dieron al niño. Explícame eso. Se supone que ellas deben estar enterradas de todos los casos de niños desaparecidos. ¿Por qué no le usaron las autoridades? Te voy a decir por qué. Porque Pablo no es hijo de olvido. No es Diego. Bueno, a ver. A ver, si no es Diego, ¿qué te preocupa? Pues que olvido esta vez que se ama. Que está tan obsesionada con que Pablito es su hijo que me lo quiere quitar. Bueno, entonces te propongo algo que es lo mejor para todos, Verónica. Deja que saque las pruebas de ADN. Todo el mundo sabe la verdad. Y si es tu hijo, te quedas con él. ¿Pero cómo crees que te lo vas a llevar al extranjero, Verónica? Estás mal. No me atormentes, no me atormentes más, Francisco. Ya, por favor, te lo pido. A ver, Verónica. Vero, Vero. Veme, por favor. Yo te quiero, ¿sí? Te adoro, Verónica. Haría lo que fuera por ti. Lo que fuera. Pero esto no. No puedo. Francisco. Francisco, por favor, no me dejes ahora. Es cuando más te necesito. A ver, Verónica. Tú no eres como tu hermano. Eres una mujer buena. Eres una mujer inteligente, Verónica, por favor. Olvido puede tener otro hijo. Yo no. Yo soy estéril. Yo no quiero renunciar a Pablo, no te das cuenta. ¿Y vas a ser feliz a costa de qué? ¿De la felicidad de Olvido? ¿De la felicidad de Diego? ¿De la felicidad de quién? Yo tengo derecho a ser madre, Francisco. Bueno, entonces supongo que eres igual que tu hermano. Pancho, no contesta. No entiendo qué es pena para avisarle a las patrullas que buscan a Verónica que la detengan. No puedo. Mientras no se le notifique oficialmente, la señora Canciano puede alegar que ignoraba la situación legal del niño. No está cometiendo ningún delito. ¿Cómo no va a ser delito? Yo misma se lo dije aquí. Yo le dije que Diego era mi hijo. Aquí están las pruebas. Por eso huyó. Se llevó a nuestro hijo. Ahora es ella la que se lo está robando. Les repito que la señora Canciano no está cometiendo ningún delito. ¿Cómo no va a ser delito? Reportaron a mi hijo como robado. Había una denuncia. Esas monjas no tenían por qué darlo en adopción. Verónica adoptó a un niño robado. Eso es un delito. Señora, señora, tranquilícese, por favor. Mire, usted tiene razón en todo lo que dijo. Quiero que entienda una cosa. Aunque la ley reconoce y protege los derechos de Verónica Canciano como madre adoptiva, en un caso como este siempre se privilegian los derechos de la madre biológica. Bueno, entonces... Porque el niño fue víctima de un secuestro. Bueno, díganos, ¿qué hacemos? Vamos a emitir una orden de localización y presentación de la señora para poner al niño bajo resguardo de la procuraduría. ¿Y eso para qué? Es necesario para practicar la prueba de ADN y certificar que efectivamente se trata de su hijo. Con eso y con los documentos que ustedes tienen, ningún juez va a tener problema para revocar la adopción y devolverles a su hijo. Esto es increíble, de verdad. Lo primero es encontrar a Verónica. Nuestra única esperanza es que esté con Pancho. Pancho, contéstame, por favor, contéstame. Me olvido. Ay, Pancho. Pancho, gracias a Dios que me contestas. ¿Dónde estás? Sí, sí, perdón. Es que me estaban pasando algunas... Francisco. Pancho. Pancho Verónica se fue del hospital. Se llevó a mi hijo. Se llevó a Dieguito. ¿Sabes dónde está? Por favor, Francisco. Por favor. Pancho, la estamos buscando. ¿Dónde está? ¿Está contigo? Pancho, por favor, dime que Verónica está contigo. Contéstame. Te marco en un minuto olvido, ¿sí? No. No, no, no. Pancho, Pancho. ¿Qué? ¿Qué te dijo? Nada. No me mires así, por favor. No soy una delincuente. Lo único que estoy pidiendo es que me acompañe en nada. Yo te estoy pidiendo que comprendas, Verónica. Por favor, no hagas lo que no quieras que te hagan. ¿Sabes quién era? Olvido. Que está muy mal. ¿Por cómo te escapaste con el niño, Verónica? Esto no está bien. La sigues amando, ¿verdad? Por eso no me quieres apoyar, porque sigues amando. Olvido, ¿verdad? No, Verónica, no. Te amo a ti. Pero esto está mal. Y nunca en la vida le voy a hacer daño a si olvido. ¿Me escuchaste? ¡Toma las llaves ya! No te quedes mirando. Así, mi amor. Vámonos. Antes de que llegue la policía. Baje el arma. Baje el arma. No compliques tu situación. Tú sabes muy bien que soy el mejor abogado penalista del país. No importa lo que Nelson declara en tu contra. Yo puedo hacer que él la... Lo mejor que puedes hacer es llevarme contigo. A los dos nos conviene escapar. Porque si mi hermanito termina de abrir la boca, aunque seas el mejor abogado penalista del mundo, vas a terminar pudriéndote en la cárcel. Vámonos. Púdrete. Aquí tiene que le vaya bien. Hasta luego. Hola, buenas noches. ¿A dónde viaja? Disculpe. Disculpe, ¿a dónde viaja? Perdón. ¿A dónde viaja? Taxco. Taxco, por favor. Sí. Serían 150. Sí, aquí tiene. Aquí tiene. Que le vaya bien. Gracias. Hola, buenas noches. ¿A dónde viaja? Estamos buscando a la señora Verónica Canciano. Lleva un niño. Aparentemente es el niño que tenemos reportado como robado. Enterado, dependiente. Procederemos a su detención. No, 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 agente Jaimes. No la podemos detener. Enterado. Es Pancho. Contesta, contesta. Es Pancho. 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 ¿Dónde estás? Dime que Verónica está contigo. ¿Está Dieguito con ella? Pancho, contéstame. No, pues nada más te quería avisar que Verónica se quiere llevar al... al chamaco al extranjero. No. No, pero ella no puede hacer eso. Es mi hijo. Tú sabes perfectamente que se trata de Dieguito. Sí, 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 y traté de convencerla, Olvido, de verdad traté, pero no pude, no me escuchaba, ¿sabes? Y pues ahora te fallé, porque ya no hay nada más que yo pueda hacer, Olvido, no sé qué más hacer. Pancho, pero se trata de mi hijo. Es tu ahijado. Sí, pero mira, escúchame, Olvido, porque tú sí puedes hacer algo, ¿eh? Tú y Diego vayan a largar de Verónica, porque... ella se quiere llevar al chamaco en su avión. Alcáncenla. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Van a la aeropuerto. Vamos, vamos, vamos. Vaya con ellos. La mujer con el niño se dirige al aeropuerto. Al parecer se va a encontrar con Estefano Canciano. No vamos a poder escapar, tenemos que negociar, Irán. Sí, vas a negociar. El tamaño de tu celda camina. Perfecto. Que no hay policías. ¿Dónde tienes las llaves del carro? Tengo a mi bolsillo. Bueno, luego te vas a manejar. Policía, levanten las manos. No los dejen escapar. Pero no quiero ningún disparo. ¿Tendido, agente Caimes? Tenemos todo bajo control. Estefano Canciano tiene las manos en alto. Se está rindiendo. Irán Hernández está a sus espaldas. Y parece muy asustada. No creo que haya problemas para detenernos. Avísenme cuando nos detengan. Cambio y fuera. ¡Al suelo! ¡Tíres al suelo! ¡Tiene una pistola! ¡Me está apuntando! Voy a subir al coche y me voy a largar. Ustedes me van a dejar pasar. Si me siguen, lo mato. ¡Atención, señores! Quiero que busquen en todos y cada uno de los rincones de este lugar. Estamos buscando a una mujer con un niño. ¡Vamos, dispérsense! ¡No quiero un solo disparo, ¿entendido? ¡No estamos buscando a una delincuente! Autobús 745 con destino a la ciudad de Casco de Herrero. Próxima salida, puerta 2. ¿Dónde estás? ¡Tiren sus armas! ¡Tírenlas o lo mato! ¡Atrás! ¡Tiren sus armas! ¡Bajen armas! Por favor, no tiene manera de escapar. ¡Es mejor que se entregue! Mirán, entrégate ahí una maldita vez. Reconoce que ya perdiste. No hay nada que hacer. Esto se acabó. No. Todavía tengo que terminar con la maldita Olvido Pérez. La voy a matar. Ella es la culpable de todo lo que me está pasando. Ella es la verdadera culpable de todo. Voy a terminar con ella y con su maldito escuinkle. ¡Vamos! ¿Dónde está Benónica? Mis hombres la están buscando por toda la zona. No la veo. Olvido, olvido, olvido. Cálmate, 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 ¿sí? La policía atrapó a Estefano. Él sabe a dónde se dirige. ¿Dónde está mi hijo? Aparentemente la señora Canciano no ha llegado. Pero vamos a seguir buscándola y en todo caso vamos a permanecer aquí hasta que llegue. Ustedes, apoyen en el edificio de la izquierda. Vayan a buscar de aquel lado. Ustedes por acá. ¿Dónde están? ¿Por qué lo hizo, Diego? Verónica no es así. Ella no es como Estefano. No entiendo. Sí, pero Pancho pudo haberla detenido. Pudo haber evitado que se fuera con Dieguito y no hizo nada, Olvido. No, sí hizo, Diego. ¿Qué hizo? Nos avisó. Nos avisó las intenciones de Verónica. Él no podía hacer más. Sacrificó lo que siente por ella por ayudarnos. Encontraron el auto de Irán Hernández. Lo dejó abandonado en un callejón cerca de la salida a la sierra. No puede ser. Justo cuando pensamos que íbamos a recuperar a nuestro hijo, lo vuelven a quitar. Justo cuando pensamos que Irán ya va a regresar a la cárcel, se vuelve a escapar. ¿Y qué es esto? ¿Una maldición? Bueno, Irán Hernández no tiene dinero. Pero dudo que llegue muy lejos caminando. A ver, señor, sí, o sea, así se llama, obvio. Los pobres tenemos hambre y necesitamos que vengan urgente porque tenemos una emergencia médica ya. ¿Sí? Gracias. ¿Qué está moviendo todo el piso? ¿De veras todo? ¿Me da vueltas? Sí, Tlali. Ya, ya, tranquila. Ahorita viene el taxi. A ver, ¿por qué no la vamos encaminando hacia la puerta para que le dé fresco el pucho y retire para allá, no? A ver, ¿qué comiste, muchachita? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. No, ni he comido, pero yo creo que estoy como empachada, de veras. Ay, no, a mí se me hace que ese empacho tiene patitas y manitas. ¡Mamá, mamá! No empieces con tus cosas. A ver, vamos a levantarlas. A la una. A las dos. ¿Sí, Alas? Vamos, mamá. Bueno, levantan ustedes y yo, yo abro la puerta. Jala, 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 jala. Aguza, aguza, aguza. Ay, no, 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 tranquila, tranquila. Manesita, por favor, no me veas así. Créeme que no vine a este lugar por gusto, fueron, fueron las desgracias las que nos trajeron aquí. Irán Hernández es responsable de varios delitos y ahora está prófuga. A la población le pedimos colaboración para su captura. Toda la policía de Acapulco está tras su pista. Si la ve, denúnciela. Está armada y es peligrosa. Ay, por Dios. Mi hija Irán, prófuga de la justicia. ¿Dónde estará mi pobre hija? No, 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 no. Hola. ¿Qué haces en mi casa? Perdí, perdí. Perdí. ¿No quieres tomar algo? Un café, comer. el que quieras. Estás muy guapa, muchacha. Gracias. No te preocupes. Es solo un café. Le acepto el café, sí. Vamos entonces. Vamos. El prestigiado abogado Estefano Canciano fue herido a muerte esta madrugada, luego de descubrirse los turbios manejos y complicidades de este abogado con Irán Hernández. Pero entonces él tiene que ver con la desaparición de Dieguito. ¿Dónde está Verónica? No entiendo nada. Por favor, pásame a Diego. Mamá, mamá. Aquí dice que Irán le disparó tres veces a la canciana. ¿No, vato? ¿Qué hace loco si este viejo? Todo esto está tan raro, tan extraño. ¿De qué es tu café, muchachita? Gracias. Toma. ¿De dónde sacó esto? Todo esto, ¿eh? Las armaduras, la guillotina, la horca. Son tesoros de mi colección personal. Los instrumentos de muerte y tortura me gustan mucho. Especialmente los antiguos. Especialmente la horca, la guillotina. Si yo te contara cuántos malvados encontraron ahí, eso. ¿Qué? 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 Sin ti voy a enloquecer Quiero decirte que el mundo no gira Que a veces no quiero vivir Quiero decirte que el mundo no gira Que a veces no quiero vivir Quiero pedirte que vuelvas conmigo Que no voy a resistir Ay, hija, no sabes Nos cayeron todas las desgracias juntas Imagínate, tu hermana eran cita prófuga de la justicia Y yo, no te imaginas la cantidad de cosas Que tuve que hacer para poder sobrevivir Ay, mamita No, tú tranquila, mira Ya pasó, todo va a estar bien, no te preocupes La verdad, tú me vuelves a recibir aquí en tu casa Por supuesto que te recibo Ay, hija Ya lo hablé con Chuy Y está de acuerdo en que estés aquí sin problema Gracias, hija Gracias Pero tenemos que ayudar a Irancita Es ella la que necesita de nuestra ayuda Ya saben, la está buscando la policía Tenemos que, no sé, buscar al mejor abogado Sí Mejor preocúpate por tu hijo Me voy a vengar Me voy a vengar por haberle destruido la vida a Martita ¡A mí, Martita! Usted cállese, sirvienta pestosa ¿No se da cuenta? Esta es la casa de mi hija Vanesita Y por lo tanto es mía ¡Aquí se va a hacer lo que yo diga! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Maldita angustia! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Voy a matar Voy a vengar Voy a vengar a mi Martita ¡Con tu sangre, maldita! ¡Maldita bruja! ¿Cómo te mato? ¿Cómo te mato? Te voy a matar ¿Y ustedes? ¿Ustedes de qué vinieron? ¡Váyanse! ¡Váyanse al infierno! ¿De dónde son? De pronto todos van a ver Que tú me mataste, maldita ¡Maldita asesina! ¡Eres una maldita asesina! ¡Asesina! ¡Asesina! ¡No! 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 ¡No te mataste! ¡No te mataste asesina, maldita! ¡No te mataste! ¡No te mataste asesina! ¡No te asesina! ¡No te mereces arder en las llamas del infierno! Tú me mataste, Ufrasia. Muy pronto todos van a saber. Tú me mataste, maldita. Se nota que nadie viene a esta casa. Creo que no pude encontrar mejor lugar para esconderme. La policía jamás se le va a ocurrir buscarme aquí. Este viejo está loco. No debe tener ni familiares lejanos. Podría matarlo y enterrarlo en el jardín. Con lo que se calman las aguas aquí me escondo y... luego me largo de Acapulco. Mamita, voy a salir un momento. Necesito comprar leche para mis gatitos. Y cosas para nosotros. Vaya, vaya. Yo mientras le cuido a sus gatitos me encantan los animales. Estaba pensando que si no tienes a dónde ir, puedes quedarte aquí conmigo. Yo vivo solo. Nadie me visita. Bueno, solo no. Las fantasmas siempre me acompañan. Mis muertos me protegen. Tus horas en este mundo están contadas. Viejo perverso. No, 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 Diego. Perdóname, no quiero ser pesimista, pero no creo que Verónica vaya a llegar al hangar. A estas horas sabrá Dios dónde pueda estar. Seguro se está escondiendo. Sí, mamá, lo sé, lo sé. Lo que pasa es que no he encontrado el momento indicado, la manera de cómo decírselo. Fue una noche muy larga para ella. Y te juro que me da terror, me da pánico que todo esto que está pasando le vuelva a afectar. Sí, sí, de acuerdo, te entiendo. Oye, y aparte... aparte está lo de Estefano. ¿Ya te enteraste? Sí, mamá, sí. Lo escuché en la frecuencia de la policía. Sí, mi vida, por favor, no dejes de llamar. Mamá, te marco ahora. Olvido, olvido, olvido. Escúchame, escúchame. Te juro que vamos a encontrar a nuestro hijo. Te juro, confía en mí, confía en mí. Diego, Diego. ¿Qué? Mira. 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 Mi amor, mi amor. ¿Qué es eso? Oh, no. Oh, no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, papá. Aquí está. ¿Qué? Tengo un papá. ¿Quieres jugar? Voy. Sí. ¿Qué? No, no, no. La policía entera está volcada en la búsqueda de Irán Hernández, peligrosa delincuente y no fuga de la justicia. La güera que está en mi casa es una prófuga de la justicia. ¿Cuándo el viejo perverso entre por esa puerta? ¿Qué diablos quieres, mamá? Irán, Irán, escúchame, hija, por Dios. Dime, dime, ¿dónde estás? Acabas de salir en la televisión, en las noticias. La policía te está buscando. Sí, me imagino, pero no te preocupes. Primera muerta que dejarme atrapar. No, 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 hija, por favor, por favor, tú tienes que decirme dónde estás. Mamá, dile que se entregue, eso es lo mejor que puede hacer. Irán. Mamá, pero dice lo que tienen en la cabeza tú e Irán, ¿eh? Me están volviendo loca, nada más piensan en hacerle daño a la gente, ¿o qué? Irán, Irán, por favor, entrégate a la policía. No, 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 por Dios, no, 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 por Dios, no vas a estar así desesperada e histérica. Lo que tenemos que hacer es ayudar a tu hermana, Irán. Yo no voy a permitir, no voy a permitir que ninguno de mis hijos vaya a parar a la cárcel, no lo voy a permitir. Angustias, si es así, le pido que se vaya de mi casa porque aquí no tratamos con delincuentes. ¡Por Dios! ¿Viste lo que me acaba de decir este? No vas a decir nada, no vas a hacer nada. No, no voy a decir nada, mamá. Vanessa. ¡Vanecita! ¡Vanecita! Angustias, no se lo voy a volver a repetir, lárguese de mi casa. Irán, Irán, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, hija? Sí, aquí estoy, mamá. Ya escuché todo lo que dijo la estúpida de mi hermana. No importa, no importa lo que hayan dicho. Lo que tenemos que hacer es ayudarte a escapar. ¿Sabes qué? He estado pensando, he estado pensando que debería ir a buscar a Nelson. Tengo que buscar a Nelson. No seas idiota, mamá. Nelson está en la cárcel. Ayer lo detuvieron junto con el jaguar. ¿Qué? Pues el tarado de Diego los descubrió en el casino y llamó a la policía. A mi hermanito le espera una larga temporada en la cárcel. ¡Oh, por Dios! ¡Dios mío, qué es esto! ¡Me dijo en la cárcel! Irán, tenemos que buscar a Estefano. ¡Estefano Canciano! Yo estoy casi segura que nos va a ayudar con toda esta situación. Pues, lo tendrás que buscar en el infierno, mamá. A estas horas ya debe estar muerto. Le metí tres balazos por traidor. Por no cumplir su promesa de casarse conmigo. Irán. Mamá. Ningún hombre va a volver a burlarse de Irán Hernández. Ninguno. No puedo creerlo. Mi hijo Nelson en la cárcel. Irán buscada por la policía. Dios mío. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué? ¿Por qué me castigas así si lo único que yo he hecho es procurar por mis hijos? Podemos cuidarnos de estar todo el tiempo conmigo. ¡No, no! ¡No! ¡No, por Dios! ¡Te voy a matar, maldita! ¡No, no, no! ¡Auxílalo! ¡Te voy a matar! ¡Auxilio, por favor! ¡Cuántos sabrosos deben encármame, maldita! ¡Por Dios, no! ¡No! ¡Maldita! ¡Auxilio! Sí, bueno, ¿la policía? Hablo para decirles dónde se esconde Irán Hernández. Sí, claro. Ay, yo que tenía pensado utilizar mis juguetes con la güerita. No quiero líos con la policía. Ya, mi hija, otra visita. ¿Sí? ¿Sí? Ajá, ahorita le doy la dirección. ¡Por favor, por favor! ¡Ya mataron! ¡No! 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 Tranquilízate. ¡Por Dios! ¡Esta maldita me quería matar a traición! ¡Es igual que olvido de loca! ¡Mamá! ¡Lo voy a matar! ¡Ay, qué locos! ¡Mamá! ¡Voy a matar a Chuy! ¡Mamá! ¡Voy a vengar a tu hermana, Chuy! ¡Mamá! ¡Dame el cochello, mamá! ¡Basta! ¡Basta! ¡Oh, Dios! ¿Qué te pasa, mamá? Tengo que matarla. ¡Ay, de allá, Nelson! ¿Por qué van a llegar los muertos? ¿Qué muertos, mamá? ¡Y me van a impedir! ¿De qué estás hablando, mamá? ¿De qué muertos hablas? No es que yo maté a Chuy. Tú no mataste a nadie, mamá. Gisela. Giselita. Carmelo, el carnicero. Abriel. A mi viejo lo dejé morir ahí. Ahí tirado en el piso. A Carmelo y a Giselita. Abrí un hoyo en la cocina y ahí los enterré, Chuy. No, mamá. ¡Ay, Chuy! Mátame. A mi papá lo dejé morir. Sánate. No, mamá. Armando. Armandín. Por favor, poquito. Lo hago con la almohada. Bueno, mamá, a ver, tranquila. ¡Ya Gabriel no vente a por el balcón! Ok, mamá. Está bien. Yo los maté. Los maté a todos. Solo me falta Nelson. Lo olvido. ¡Y esta maldita! ¡No, mamá! ¡No, Dios mío! ¡Minta maldita! ¡Manesa, salga a tu mamá! ¡Ay, Dios! ¡Mata, mamá! ¡Mata, por favor! ¡Mata, mamá! Verónica. De verdad no tengo palabras para... que Dios te bendiga. Sí Señora Canciano ¿Me permite un segundo? Necesito hablar con usted Sí, entiendo que el niño va a quedar en custodia Quiero estar presente cuando le gane la prueba de ADN Quiero estar completamente segura de que se trata del hijo que le robaron al vida De hecho, los padres biológicos y los padres adoptivos tienen que estar presente Pero yo necesito hablar con usted, se trata de su hermano Estefano debe estar volando rumbo a las Islas Caimán Señora, ¿puede venir conmigo un momento, por favor? ¿Por qué? ¿Pasa algo con mi hermano? Señor, es el agente Jaime, han ubicado a Irán Hernández Bien, repórtese a la central, que les dé la ubicación, todas las patrullas disponibles Ok, señor Vaya Tenemos ubicada a Irán Hernández, vamos a detenerla No la dejen escapar, por favor Adelante, Jaime Espera más gasas Está alojada exactamente en la cavidad torácica Piensas Más solución Sí, pero vitales Vienta de este lado, por favor Se va a volver loca cuando descubra que la dejé sin un quinto Y ahora toda su fortuna me pertenece Le presento a mi acompañante, la bellísima Olvido Pérez Mucho gusto ¿No te parece que antes de poner fecha para nuestra boda Deberías anular tu compromiso con Irán? Por favor, eso es lo de menos Yo puedo dejar Irán cuando se me dé la lana No me importa, lo más mínimo Lo estamos perdiendo Vamos Carga 210 Espejen el área Diego, es tu hijo, es sangre de tu sangre Mientes Espejen el área Claro, el lenguaje de los imbéciles como tú es la violencia Mátame a este hijo Mi madre no la toca a este hijo ¡No! ¡No! ¡No me puede! ¡No! ¡No de puta! ¡Va! Me puedo matar como una cucaracha ¡Mátame, imbécil! ¡Mátame! ¡No! ¿Qué es más? ¡No! Te voy a matar como un perro ¡Mátame! ¡No! ¡Mátame! ¿Mi hermano? ¿Cómo está mi hermano? Los médicos están haciendo hasta lo imposible por salvarle la vida a Verónica ¿Qué? Francisco me explicó todo cuando venimos para acá, pero... Irán, ¿cómo pudo hacerle esto? Bueno, Irán es una criminal, lo sabemos todos Espero que esto sea lo último Que estemos a punto de acabar con todos estos males Yo estoy seguro que Irán va a recibir su castigo también ¿También? Miren, yo sé que tal vez no sea fácil Pero les pido que perdonen a mi hermano Que le perdones el daño que te hizo Esperanza Que busques en tu corazón, Diego Y que trates de buscar un poco de cariño Es tu padre Olvido, yo sé que hizo cosas terribles por ambición Pero me consta que te amaba mucho Ya, Verónica No hables de él como si estuviera muerto Aún hay esperanzas Sí Ojalá que logren atrapar a Irán Quiero que pagué por todo lo que hizo Vamos llegando No quiero que tenga oportunidad de escapar Recuerden que está armada y es peligrosa ¿Qué pasó? ¿Está allá adentro? No lo sé De hecho, todavía no la tenemos ubicada Mire, el señor fue el que hizo la denuncia telefónica Señor ¿Está usted seguro que se trata de la persona que estamos buscando? Sí, señor, sí Mire, es esta misma Está allá adentro de mi casa ¿Y hay alguien más allá adentro? No, señor, yo vivo solo ¿Y tiene alguna salida por la parte de atrás? Todas las tengo bloqueadas Esa es la única puerta Bueno, y las ventanas Muy bien, le agradezco muchísimo su cooperación Llévense al señor a un lugar seguro Preparen posiciones Hay que sacar de allá adentro a Irán Hirtán ¿Esquiva o muerta? Quiero hacer una transferencia, señorita El número de cuenta es 98765-9 ¡No, señorita! No tengo tiempo ¡La quiero hacer ahorita! Irán Hernández Salga inmediatamente con las manos en alto Tenemos la casa rodeada Repito, salga con las manos en alto Hicimos todo lo posible Lamentablemente las balas De allá eran órdenes vitales No hay nada que hacer No va a despertar, doctor Ni siquiera me voy a poder despirir de él Está bajo los defectos de un sedante Para calmar el dolor Puede que despierte más al rato Con permiso Verónica Verónica Aquí estoy No te esfuerzas Aquí estoy contigo Escúchame Ya no tengo más tiempo Yo sé que no estoy muriendo No Tienes que ser fuerte No me puedes dejar sola Busca o olvido Busca o olvido Dile que venga Tengo que hablar con ella Antes de morir Tengo que hablar con ella Diego Esperanza Bueno, necesito pedirles por favor Por favor Por favor Necesito que me perdonen No Para poder morir en paz No, tú no te puedes morir, hermano Quédate conmigo, por favor No, no Eso es lo que hago No es conmigo Que venga No 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 Vamos a rodear la casa ¡Ahora! No Y todo es mi culpa Del maldito Benelzón Me traicionó Qué bueno que se va a pudrir En la cárcel Por cobarde Me va a pudrir Porque a mí no me van a atrapar ¡Mirado Hernández! ¡La tenemos rodeada! ¡Salga con las manos en alto! No me van a atrapar No me van a atrapar No me voy a dejar atrapar Está en la ventana Y está armada ¡Prepárese para disparar! ¡Irán Hernández! ¡Es su última oportunidad! ¡No tiene escapatoria! ¿Me voy a entregar? ¡Salga con las manos en alto! Jamás voy a volver a pisar la cárcel Prefiero morir No me van a atrapar ¿La ambulancia de la clínica de salud mental? ¡Qué raro, amor! ¿Qué hora ha pasado? No sé, pero ahorita vamos a ver ¿Vas a estar bien, ma? ¡Chuy! ¿Vas a estar bien, mamá? ¡Chuy! ¡No, suélteme! Ya va a llegar a la ambulancia, ¿eh? ¡Suélteme los ojos! ¡Yo no me voy a tener! ¡Váyanse! ¡Ah! ¡Olvido! ¡Olvido, doctor! ¡Chuy, ¿qué tienes, mamá? ¡Voy a botar a las hermanas! ¿Qué le pasó a mi mamá? ¡Se volvió loca, hermana! ¡Se volvió loca! ¡Qué agente de ir! Doctor, ¿qué van a hacer con mi mamá? Vamos a tener que hacer una serie de exámenes muy rigurosos para determinar en qué área del psiquiátrico se va a quedar su mamá No puede ser, hermana No puede ser ¿Se volvió loca mi mamá? Sí, hermana, se volvió loca ¡Se volvió loca! Permiso Yo siempre supe que esa mujer estaba re loca Es que no es posible que a un ser humano le quepa tanto odio y maldad en la cabezota Pues igual se trata de otras cosas, mamá Igual es karma o ley divina, no sé Ay, mi Juanchito ¿Qué de cosas pasan cuando uno se va tantito, verdad? Las que faltan, mi amor Espérate, Juanchito ¿No ves que hay un dramón, tú? Hija, estoy... Es que me muero de los nervios Es que me muero de la angustia Esa maldita de Ufresa casi me mata traición Hija, por Dios Es que yo no lo puedo creer de la que te salvaste Sí Pero claro Esto es una... Debes agradecer porque es un mensaje de Dios No, no, es para que cambies, para que te repintas de todas las cosas malas que hiciste como me pasó a mí Eso es, mamá No, no, hija, no, no, no Yo no estoy para sermones ahora Ahora lo que tengo que hacer es ayudar a tu hermano Nelson Sí, tengo que ayudarlo, tengo que ayudarlo Tengo que irle a la procura, mi amor Tengo que ayudarlo, tengo que... ¡El teléfono! Irán Irán, casi que nos llamas ¿Dónde estás? Cállate Y escúchame, mamá Tienes que venir a ayudarme La policía me quiere atrampar Me tienen rodeada, mamá Por favor, mamá Por favor Por Dios Por Dios Dime, ¿dónde estás? No quiero volver a la cárcel, por favor No lo vas a hacer Dime, ¿dónde estás? ¡Voy para allá! No, 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 mamá ¿Pero qué pasa? ¡Ellos a buscar a Ida! ¿Dónde está? ¡Ellos a buscar a Ida! ¡Ellos a buscar a Ida! Gracias por venir a esperanza Yo sé que no lo merezco Sabes que sería incapaz De abandonarte en momentos como este A pesar del odio y el dolor Que sembraste entre nosotros Es la mujer más noble Y más generosa que conocí en toda mi vida Me cambia yo Yo fui un perro contigo Un desgraciado Peor Peor de los hombres Perdóname Me arrepiento de haberte usado De haber burlado de ti Te perdono, Estefano Te perdono en nombre del gran amor que te tuve Pero sobre todo En nombre del regalo más grande que pudiste haberme dado Mi hijo Finalmente entendí Aquí en esta cama Que en la vida solamente hice una cosa buena Eso eres tú, Diego Mi hijo Dame tu mano Diego Es lo único bueno que he hecho en toda mi vida Perdóname Perdóname por todo el daño que te hice Eres un buen hombre Ese es el orgullo que me voy a llevar a la tumba No olvido Precioso Acércate Denme sus manos Así Así unidos Tienen que estar siempre Tienen que tratar juntos los problemas Y las adversidades Nunca Suelten sus manos Así será ¿Me olvidas la mujer de mi vida? Y Diego es el hombre de mi vida Quiero que me perdone Me equivoqué Me dejé seducir por la ambición Y el poder Pero ahora Entiendo que nada de eso vale Necesito su perdón Para poder irme en paz Que soy yo Para negarte el perdón Te perdón Estefano Y Dios También sabrá Perdonarte Vas a romper Todo lo que te robe Todos los documentos Sostiene mi hermana Verónica Ella se va a encargar de devolverte todo Diego Hijo Me voy tranquilo sabiendo que te quedas en este mundo Pero es todo lo bueno que yo nunca fui Perdónate Perdónate Te perdono Papá Tres Y Al Y Y Nos En cuanto les dé la orden, vamos a entrar. ¿Dónde? ¿Dónde está mi hija? Señora, tranquila. Su hija sigue dentro de la casa y no se quiere entregar. Su hija está cometiendo el peor error de todos los que ha cometido. Está poniendo en riesgo su vida. Licenciado, por favor, escúcheme. Yo soy su madre. Ella me va a escuchar. Deme la oportunidad de entrar y de convencerla. Yo sé que se puede entregar. No, mamá, por favor. Mamá. No, mamá, no vayas a cometer una locura, por Dios. Sé lo que hago, sé lo que hago. ¡Iran! ¡Iran, hija! Soy yo, tu madre. Por Dios. No vayas a mi parar. Voy a entrar a la casa. ¿Escuchaste? Permítame. ¡Iran Hernández! ¡Oh, Dios! Aquí tenemos a su mamá y a su hermana. Su madre va a entrar a hablar con usted. No, 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 no. No, no, no. Mamá, con cuidado. Sí, 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 yo sé. ¡Iran! ¡Mamá, yo voy a trabarlo! ¡Usted no! Usted por protección se queda aquí. ¡Iran! ¡Iran! ¡Iran, no! ¡No! ¡Quédate ahí! ¡No, por favor! No te muevas. ¡Soy yo! ¡Hija! ¡Soy yo! ¡Baja el arma! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué bueno que te encuentro! Por Dios, Irán, escúchame, escúchame bien lo que voy a decirte. Tienes que entregarte. Hija, las cosas no están bien. Están difíciles. Allá afuera hay un comando de policías esperando por ti, hija. ¡Nunca, mamá! Prefiero mil veces salir muerta de aquí a que me encierren en la cárcel. Me siento tan sola. Pablo y marido muerto. Gabriel muerto también. Y ahora Estefano. Ay, si tan sola, maldito Irán no se hubiera atravesado. No te derrumbes, Verónica. No pierdas la fe. Vas a ver cómo la vida te va a compensar con puras cosas buenas. Cuida el olvido. Cuida a Pablo. Mi bebé. La ilusión más grande de mi vida. Yo no nací para estar encerrada. Prefiero que me maten antes de regresar a la cárcel. No, 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 hija, hija. No, 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 por favor, por favor, por favor. Escúchame, ni lo mencionas. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Pasar el resto de tu vida visitando a tus dos hijos en prisión? No, 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 eso no va a... ¿Qué quieres? No, no, Irán, solamente escúchame lo que voy a decirte. Eso no va a pasar. Escúchame lo que voy a decirte. Tienes todo, mi amor. Tienes la fortuna que te quedó de Diego. Puedes pagar un abogado. No digas estupideces. ¿Qué quieres? Irán. Me voy a acabar con todo de una maldita vez. No, no, no. No me voy a entregar, ¿entiendes? No me voy a entregar. Te quiero, mi amor. Por favor, por favor, vájela. No vájela, por favor. No te acerques. No te acerques. Irán. Mira qué feo te lastimaste las muñecas por resistirte tanto. De ahora en adelante no tienes que preocuparte por nada. Solo relájate y estate tranquila. Nosotras te vamos a cuidar muy bien. Margarita, ven pronto a la habitación número 13. La paciente está descontrolada. Necesito de tu ayuda. Ahorita regreso. Quiero que sigas así de bien portada como has estado. ¿De acuerdo? Vamos. Olvido. ¡Tú me mataste, maldita! Milita, asesina. Eres mala putura, asina. Asina. ¿Qué mereces arder en las llamas del inicio? ¡Asina! ¡No, no, no! ¡Asina! ¡No! 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 No, 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 Irán, Irán, suéltame, suéltame, Irán, no. No, por favor. Entregues por el mismo, no nos obligue a disparar. ¡No, por favor! ¡Dispare! ¡Dispare! La primera que se muera es mi mamá. ¡No! ¡No, Irán! ¡No, Irán! ¿Qué te pasa? Estás loca, no le hagas daño a mi mamá. ¡Por Dios! ¡Por Dios, Irán! Baje el arma, no nos obligue a disparar. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡Por favor, no disparen! ¡No disparen! ¡Ninca Irán se va a entregar, yo lo sé! ¡Ese no es capaz de matarme! ¡Iran! ¡Por Dios! ¡Entrégate! No, mamá, no me voy a entregar. ¡No! ¡Si me van a disparar, háganlo ahora! ¡Iran, por favor, Irán! ¡A mi mamá no, por Dios! ¡Déjala! ¿Y tú? Tú te mueres conmigo, ¿verdad, mamá? ¿Eh? ¿No quieres ni morirte conmigo? ¿Eh? ¿No eres tú la que siempre dice que eres capaz de sacrificarte por tus hijos? ¡No! Pues llegó la hora de demostrarlo, ¿eh? Llegó la hora, mamá. Mira, mira, por favor, mira, por favor, por favor, por aquelante. Mira, por favor, que me dicen... Rodrigo, Rodrigo, por favor, Rodrigo, por favor, pásame a Diego, ¿dónde está Diego? Te lo suplico, pásame a Diego, ¿dónde está? Vanessa, tranquila, ¿qué pasa? Irán, Irán está rodeada por toda la policía y mi mamá está adentro con ella, por favor. Diego es el único que nos puede ayudar, por favor, por favor, tiene que venir. Por favor, dile que venga, que venga. ¿De qué sabrá que eres? ¡Dieguito, gracias a Dios! ¡Ay, amiga, qué bueno que lo recuperaron! Felicidades, joven Diego, felicidades olvido. Gracias, hermano. Hijito, te voy a presentar a tu hermanita, ven. ¿Quieres conocerla? Tranquila, por favor. No, se llama María Esperanza. Por favor, tranquilízate. Es Vanessa. La policía tiene rodeada de Irán, pero no quiere entregarse. Tiene como reina angustias y está amenazando con matarla. Vanessa quiere que vayas a verla. Sí, bueno. Vanessa, no te muevas de ahí, voy saliendo para allá. Vas a verlo. ¿Quieres, no sé, quieres subir a descansar un rato o a lo mejor que te prepara algo de comer? No, 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 no me voy a preparar para despedir a mi hermano. Supongo que seremos mi poco señal funeraria. Ay, pero... Hola, Pancho. Hola, señora Verónica. Sí, está, pero... ¿Se puede? ¿Qué pasó, Tacho? Pues, pasa. Perdón. No, está bien, ¿qué pasa? Yo sé que tal vez no es el momento de me enterar de él o de su hermano, pero... Sí. Hay algo bien importante que le tengo que decir. Dime. Ya sé que mató a Gabriel. ¿Qué? Sí, ¿se acuerda de mi amigo Chuy? Sí, ¿qué? Él me contó que... que fue su mamá Eufrasia y que lo confesó en un ataque de locura. ¿Qué? ¿Eufrasia mató a Gabriel? Sí. La metieron al manicomio y se volvió loca. Está precisamente en la misma clínica donde estaba volvido. Pues, los círculos se están cerrando allá. Aquí ya no está ocupando el lugar que le corresponde. La única que falta es ir antes. Irán, Irán, por favor. ¿Por favor qué, mamá? Por favor. ¡Quietos! ¿Qué hacen aquí? ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Bájala! ¡No, tú, quietos! ¡Quietos! Llegaste a tiempo, mi amor. ¡Iran! Vas a ser testigo del histórico final de una verdadera reina del mal. ¡Quietos! Irán, por favor, entrégate. No vayas a cometer una locura. ¿Para qué? Lo quiero, entrégate. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a entregar? ¿Para pasar el resto de mis días encerrada en una prisión? Soportando el inmenso dolor de saber que eres feliz junto a la malnacida de Olvido. Y que no se acerquen. No, no, Diego. Por favor, entrégate. Irán, 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 por favor, hermana, por favor. Te amo, te amo con todas mis fuerzas. Yo siempre te amé. Irán, Irán, escúchame, por favor. Quizás no te amé como debía. Por nuestra hija. Quizás fue eso. Te lo amo. Quizás, pero te amé con dolor, con desesperación, con locura, pero te amé. Irán, Irán, Irán. Por favor, hermana, por favor, hermana, escúchame. Baja el arma, por favor. ¡No! Irán, Irán, ¿qué haces? ¿Cómo es? ¿Saben? ¿Saben quién fue María Antoñeta? Ninguno sabe, ¿verdad? Vuela de ignorantes. María Antoñeta fue una archiduquesa de Austria. Reina de Francia y de Navarra. Fue condenada por traición y murió guillotinada. Irán, 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 no. Cállense. Irán, Irán, no. Todos. ¡Cállense! ¡Cállense! No, 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 no. ¿Quieres haber hecho? Por favor. ¡Avenir la boca! ¡Cállense! Irán, Irán. No, Irán. Irán, mi Dios. El niño está sellado, Diego. Ya está. No. Veme. Irán, ¿qué haces? Veme. 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 Perdóname, mamá. Quiero que todos cuenten cómo murió Irán Fernández. No, 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 no. Irán, no. No, no. ¡No! ¡Suéltame! 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 ¡Ven! ¡No! 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 No, no, no. Todavía no puedo creer el horrible final que tuvo tu hermano Irán. Sí. A pesar de que por su culpa estamos aquí, maduró lo que le pasó. Era mi hermano. Nunca debimos caer en su juego. La maldita era muy buena para manipular a la gente, brother. Nosotros caímos redonditos. Sí, nosotros caímos redonditos, pero también podríamos haber dicho que no y sin embargo le hicimos caso. No nos preocupamos nunca por hacer nada de provecho y tampoco nos dábamos cuenta del terrible mal que estábamos haciendo. Yo hice lo que tenía que hacer para salir adelante. Nada más. Bueno, brother. Este es nuestro triste final. De esta colabora nunca vamos a salir. De esta colabora nunca vamos a salir. Voy a ir. Hola, Rodrigo. Yo solo vengo a agradecerte... Vanessa, no hace falta. No, si hace falta. Tengo que agradecerte el que haya sido tan comprensivo, tan noble y sobre todo que me hayas dejado encontrar la felicidad al lado de Chuy. Te amo. Y si tu felicidad es con Chuy, entonces así debe ser. Adelante. Rodrigo, de verdad deseo que encuentres una mujer que te quiera y a quien le puedas dar todo ese cariño porque es una gran persona. Lo mereces. Gracias. 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 Nunca pensé encontrar al hombre más guapo e interesante en la laguna de Coyuca. Karina, ¿tú eres amiga de... Sí, de Julia. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto. Qué... Qué gusto encontrarte por aquí. La verdad es que no me lo esperaba. De vacaciones, ya ves. En la laguna de Coyuca yo tampoco pensé encontrarme una mujer tan hermosa. Justo estaba pensando en ir a esquiar a la laguna de Tres Palos y la verdad es que me encantaría que me acompañaras. ¿Quieres? Sí. Ok. Ay, no, no, no. Me da tanto gusto verte feliz. Se nota que con Juanchito sí eres happy, happy. Ay, no como cuando estabas con el Nelson mugroso o menso. Ay, la mera verdad que sí. Lo mejor que hizo fue dejarme, ¿eh? Era bien canijo conmigo, pero... Ay, no se crea, pues sí siento bien gacho de que se va a pasar lo que resta de su vida en la cárcel, ¿no? ¿Qué, qué? Pues me siento gacho. O sea, sí estoy feliz ahorita, pero... Ya llegué, mi amor. Mi vida. ¿Cómo estás, mi Sila? Bien, ¿y cómo están mis chamacos hermosos? Ay, muy bien, grandote, sin creciendo, ¿eh? ¿Y a ti cómo te fue con la venta hoy? Ay, pues más o menos. ¿Por qué? No, no, no te preocupes, ¿eh? Todo va a mejorar. Mira, yo te aseguro que estos chamacos traen torta. No, ¿qué torta? Traen baguette bajo el brazo. Ándale, no te machico, pales. Mira, mira. Muchas gracias. Como rey que tenemos aquí una quesadillita. Sí, se la acepto, doña. Ay, tú no te preocupes, mijito. Mira, con pan y con la esperanza de trabajar con Olvido, vas a ver cómo todo se te va a arreglar bien rápido. Sí, la mera verdad que sí. Es más, ya le vamos a tomar la palabra. El lunes mismo vamos a ir a hablar con él. Ah, no, y más que les van a llegar cuatro chamacos de un calón. Ay, sí, ya sé. No, cuatro chamacos. Ni me diga, pero el lunes vamos para que empiece a trabajar con Olvido, ¿verdad? Ya lo platicamos y van a ver, le voy a echar hartas ganas. No le va a faltar nada ni a mi gordis ni a mi chamaco. Eso, muy bien. Y vas a ver que si le echas ganas y ella se da cuenta, va a decir, no, hombre, este muchachito, yo lo voy a convertir en un gerente mundial, en una cosa así muy grande, vas a ver. No, pues van a ver ustedes que sí, porque mi Juanchito, pues es bien listo, es bien abusado y es bien goloso, ¿verdad? Además, gozoso. Intimidades, no, aquí, no. Ándale, come, come. Amor, muchísimas gracias por acompañarme a ir con Rodrigo. De nada, mami. ¿Y esta maleta? ¿Qué? Los estaba... Los estaba esperando para... ¿Para? Para despedirme. ¿Por qué? ¿A dónde vas? ¿O qué? Necesito paz. Necesito encontrar paz. Necesito... mucho silencio. Necesito silencio. Mamá, Irán ya no está. La acabamos de enterrar y... y este infierno que estamos viviendo lo vamos a superar juntas. No sé. ¿Sabes algo? De todos mis hijos, fuiste la más bondadosa, la más buena, la más generosa. merece ser feliz. Me siento muy, pero muy orgullosa de ti. No, mamá, pero... pero yo no quiero que te vayas, yo... yo quiero que te quedes con... con nosotros. Aquí. No puedo. ¿Por qué? No puedo quedarme, hija, porque mi presencia sería un estorbo para tu felicidad con Chuy. No. Lo es, lo es. No, y... yo solamente quiero que... solo quiero pedirte un favor. No te olvides de tu hermano Nelson. no lo dejes solo, no lo abandones. Esta mañana estuve con él, hablé con él. Le conté todo lo que pasó con tu hermana Irán. ¿Cuánto tiempo te vas? Mucho tiempo. Mucho. Mamá, no me gusta verte hablar así, me... me da miedo. No quiero. ¿Qué? Que no te dé miedo. Aquí estoy. Chuy. Cuida a mi hija. Por supuesto. Te la encargo. Bien. Ojalá puedan tener hijos juntos, puedan ser felices, disfrutar todo, porque se lo merecen. Mamá. Mamá. No te vayas, no me dejes. O por lo menos dime dónde vas a estar para ir a verte. Por favor, mamá, no me dejes. Por favor. Por favor. No importa. No importa dónde voy. No importa. Yo me equivoqué. Yo me equivoqué con todos. Lo siento. Lo lamento. Mi corazón lo lamento. Nunca se te olvide que te amo, que te quiero con todos, mi corazón. No. Nunca se te olvide eso. Mi hermosa, mi wonder mami. Mamá, no, por favor. Escúchame, mamá. Escúchame, mamá. Escúchame. Tu mamá. Tu mamá tiene que buscar su propio camino. Lo tiene que hacer sola, mi amor. Es mi mamá. Yo sé, mi amor. Yo sé, mi amor. Yo sé. Yo sé, corazón. Yo sé, mi amor. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo sé, mi amor. Doctor, por favor. dígame qué le pasó a mi mamá. Anoche la paciente incurrió en un hecho lamentable e inesperado. Estamos tratando de investigar. Mamá. Aquí estamos, Tacho y yo. Mamá. Por favor. Ella se apoderó de unas tijeras. Después de lo que hizo ha estado así, ausente e indiferente a todo lo que le rodea. ¿Qué hizo con las tijeras que se robó? Por favor, dígame que no lastimó a nadie. Se autolesionó. Se sacó los ojos con las tijeras. Mamá. Mamá. Estos son los resultados de la prueba de ADN de Pablo. Bueno, perdón. Para mí siempre estará Pablo. ahí consta que Diego y tú son sus padres biológicos. Gracias, Verónica. Ay, no, no tiene nada que agradecer, de verdad. Me enseñaste una parte fundamental de ser madre, ¿sabes? Que siempre debemos querer lo mejor para nuestros hijos. Y yo sé que Pablo va a estar mejor con su verdadera madre. Perdón que te interrumpa, Vero. Además, Olvido, Verónica ya habló con sus abogados en Nueva York. Te van a regresar todo. Todo lo que te ha dado don Armando, te lo van a regresar y bueno, pues también el casino, ¿no? Porque se compró con tu dinero, pues. Sí, quiero que todo regrese a tus manos, Olvido. Es lo justo. para mí, a partir de hoy comienza una nueva vida. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué piensan hacer? Pues voy a volver a Nueva York para atender mi galería de arte, pero no me regreso sola. Francisco aceptó venir conmigo. ¿De verdad? Sí. Of course. Of course, sí. Y bueno, pues, nada más quiero decirte que no te vas a salvar de mí tan fácil tampoco, ¿eh, bonita? Te voy a marcar y te voy a preguntar cómo estás y cómo va todo. Porque no creas que se me olvida que yo iba a ser el padrino de este niño. Ey, yo no veo claro, las cosas no avanzan. Pancho, Pancho. Ah, bueno. Tú eres el padrino de vieillito. Pero cuando vengas, no vas a venir solo. Quiero que vengan los dos. ¿Quién mejor que tú para ser su madrina? Ay, olvido. Muchas gracias, de verdad. De verdad. Dieguito siempre va a saber que Dios le regaló dos mamás. Gracias. ¿Verdad, mi amor? Sí. ¿Me quieres morirte conmigo? No eres tú la que siempre dice que eres capaz de sacrificarte por tus hijos. Pues, llegó la hora de demostrarlo. ¿Eh? Llegó la hora, mamá. Necesitaba paz Para olvidar todo lo que hice mal Y fui cambiando Y aunque ya es tarde Me abraza el silencio Y la sol Buscaba otra verdad Y es así Me voy lejos de todo Dejo atrás aquellos días Que cegaron esta vida Voy liviana de equipaje No me quedan más mentiras Solo se me ocurre Al fin perdí No importa dónde voy Me equivoqué Y no lamenta el corazón Pero seré fuerte Ahogaré mis miedos Y con ellos Los recuerdos del ayer Y es así Me voy lejos de todo Dejo atrás aquellos días Que cegaron esta vida Voy liviana de equipaje No me quedan más mentiras Solo se me ocurre Al fin perdí Solo se me ocurre Al fin perdí Esperando nuestro encuentro Se me sale el corazón Ya no sé ni lo que siento Se me nubla la razón Aparece en tus cabellos Te amo Te amo Y siempre te voy a amar Yo soy tuya Siempre tuya Allí estaré Cuando dudes Te ayudaré a decidir Todos los soles Que están por venir A tu lado Allí estaré Allí estaré Pueden sentarse Pueden sentarse Y de olvido Y de olvido Balmaceda Pérez Hoy La promesa De amor Que se hicieron Ya hace muchos Ayeres En Taxco Ante Dios Y ante nuestra Madre de Guadalupe Por fin Va a convertirse En realidad Colóquense los anillos Estos son los anillos Que don Juventino Tu abuelo Nos regaló en Taxco Cuando nos casamos Simbólicamente Te amo mi amor Te amo con Todas mis fuerzas Gracias Que lo que Dios Ha unido No lo sepa Un hombre Ni una mujer Bueno muchachos Pueden darse Su primer beso De casados Tengo dos hijos Maravillosos Me casé Con el hombre Que amo Tuve la vida Más espectacular Inmemorable De todo Acapulco ¿Qué más pude ir? No me quedo Que no voy a resistir Sin ti Solo llamaba Para recordarte Las ganas De estar junto a ti Me siento perdido Y tan solitario Si tú no estás aquí En mi presente, en el centro de mi corazón En mi silencio, en la pena y el dolor Quiero decirte que extraño Hasta que atrecemos cerca de ti